Truco para multiplicar fácil y rápido Bien, lo primero que tienen que hacer es Conocer este número que es cuadro Entonces vamos a hacer cuatro líneas verticales Una, dos, tres, cuatro Ya, ahora te toca el dos Entonces hacemos dos líneas verticales Y finalmente el uno, una línea Entonces aquí está el número tres Entonces vamos a hacer tres líneas horizontales De izquierda a derecha Una, dos, tres Este método es conocido como el método japonés Bien, entonces vamos aquí Tenemos que colocar un puntito Ya, un puntito, colocamos otro puntito acá Si, y otro puntito acá Entonces ¿Qué tenemos aquí? Tres puntitos, ¿verdad? Ya, entonces vamos con la segunda parte Tenemos aquí un puntito Tenemos otro puntito acá, otro puntito acá Otro puntito acá, otro puntito acá Otro puntito acá, y tenemos lo que son entonces Seis puntitos, ¿sí? Ya, finalmente está la última parte Entonces aquí vamos a colocar un puntito, otro puntito acá Otro, y otro cuatro Ya, tenemos otro acá Otro acá, otro acá, 8 Aquí, acá, acá, 12 Entonces aquí tenemos 1263 Entonces eso colocamos acá Y ya estaría prácticamente esto Muchas gracias por ver este video